Aterrizando Y ahí le va este corredito Pal compa Pano aquí presente Vámonos recio Compa Travias, su grupo combate Compa Nati, su grupo convoy, fierro valiente Y no se agüite plebes Por aire y por carretera Brechas, caminos, veredas Con un rifle y con pechera Sigue siendo el más buscado Por los guachos en la sierra Es Joaquín Guzmán no era Aterrizando la avioneta En una pista secreta Se ven bajar detalletas Todos bien mal plateados Todos escoltando al chavo El moto, cien camionetas Está siempre Está siempre bien cuidado Por el fantasma y el bravo Así es que estén con cuidado Por si quieren agarrarlo Y en las barricas encerrarlo Les va a su arma encerrarlo De mirada penetrante Una persona importante Y de oficio transitante Tiene gente donde quiera En Culiacán y otras partes Un capo de los más grandes Un saludo pa'l cartel Panachito coronel Nunca me he olvidado de él Mi compadre Juan José Eres hombre de nivel Sabes que estamos al cien Ya tú me iba a dirigir aguas Jesús María y el Barranco Donde siempre me he paseado Con radio de alta frecuencia Y con Don Juan por un lado Con gran alas en la mano Con gran alas en la mano Extraña mucho al moreno Edgar siempre fue sereno Le recuerda con aprecio Van Archibaldo y Alfredo Son dos jóvenes muy sinceros Mis hijos que tanto quiero Conocido en el planeta Lo apoya siempre meseta Y siempre logra sus metas Así es el Chapo Germán Hombre violente y capaz Le gusta conquistar sus cuentas Y ahí quedó el corredito